Rerrante por extraño suelo me acuerde de mi patria, mientras el santo amor de la familia guarde mi alma, mientras tenga mi mente inspiraciones sonido mi garganta, mientras la sangre por mis venas corra, tengo que amarla, mientras pueda a los cielos levantarse tranquila mi mirada, mientras me de su aroma delicado la flor de la esperanza, mientras tenga de amor gratos ensueños ilusiones dorada, mientras tenga vida y sentimiento tengo que amarla, mientras guarde santuario de mi pecho de gratitud la llama, mientras recuerde de mi dulce niña el dolor y las lágrimas, mientras recuerde que mi amor ha sido su dicha y su desgracia, mientras haya virtud, lealtad, nobleza, tengo que amarla, sean mis sueños de placer y dicha como sombras livianas, sea mi pobre corazón un campo sin verdor mi fragancia, que no encuentre jamás en mi existencia auroras de bonanza, que mi vida sea un largo sufrimiento primero que olvidarla, que no pruebe jamás la miel del beso sin mi madre dorada, que nunca aborde mi velera nave al puerto de mi patria, que las olas arrojen mi cadáver sobre ignorada playa, todo, todo lo juro, lo prefiero primero que olvidarla.